que tal mis queridos amigos amantes de la buena melodía les deseo un feliz inicio de semana y a petición de varios seguidores amigos que me hicieron la solicitud de que hiciera nuevamente otra pequeña antología del bolero y la música cubana otra de mis especialidades y para la gente del grupo boleros del recuerdo aquí les va pues a este gran sonero cubano el señor pio leiva que en el año 1960 graba este lp oye cómo suena pio leiva y su orquesta bajo el sello maipe del cual les quiero compartir este tremendo bolero son titulado te lo juro espero les guste y disfruten de esta nueva antología del bolero con fabián marín el sonero que lo disfruten yo no quiero que me digas tus amores ni tampoco que me cuentes tu pasado pues la historia del ayer no me interesa yo te amo y solo quiero que me quieras si me quieres al igual que yo te quiero si eres mía como dices que no eres yo te juro vida mía y te prometo adorarte para siempre adorarte con pasión aunque digan y comenten de tu vida no me importa yo te quiero te lo juro por mi honor yo no quiero que me digas tus amores ni tampoco que me cuentes tu pasado pues la historia del ayer no me interesa yo te amo y solo quiero que me quieras si me quieres al igual que yo te quiero si si eres mía como dices que no eres yo te juro vida mía y te prometo adorarte para siempre adorarte con pasión aunque digan y comenten de tu vida no me importa yo te quiero te lo juro por mi honor quíreme mi vida quíreme mi vida quíreme que yo te quiero mucho quíreme mi vida 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 qu La abuela quiere ver, mi vida quiere ver, que yo te quiero muchísimo.